¡Suscríbete! 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 Y te vas a vivir hasta el final Y te vas a estar así Y te vas a vivir hasta el final Porque son tus poderes como un corazón Abre y te va a caer Sencer ya Los jóvenes que ven los Sencer ya Siempre brillará Sencer ya Juninos por su fuerza Se enseña Y te hace luz Hasta el final